Fuerza igual, Milu, ya. Uy, puya, pero es tamaño corte esto. Pero para Milu no se ha dicho nada de esta caramba. ¿Cómo estás? Aquí son dos monazos. ¡Ay! 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 ¡Aquí! ¡Allá! ¡Oye, acá! ¡Oye, acá! ¡Qué lindas que son las tizas delgaditas de sin... Mi nombre es Milu Corrales, Luis Emilio Corrales, pero solo me dicen Milu. Pero es por bueno que soy pa' volar cuchillos porque ninguna motogaraña me alcanza a mí. Y eso le pone, le pone el trabajo. Allá y mi tata me enseñó y todo que uno... Esos viejitos eran de verdad. Y hay que aprender, hay que ser más que ellos todavía. Busca mucho pa' que haga el trabajo sin el campo. ¿Te imaginas venir de Pérez Heredón a Pasta hasta Dominical? Anoche salía a las siete de la mañana ya. Llegué aquí y ve ahí una vez, papá. Nada de reflejito ni nada de eso. No, no, ponele, ponele. Con sus colores de rosa, ellas quieren de verdad. ¿Qué pasa de la paleta mía? ¿Quién no estamos haciendo? O a la guitarra. Cuando nací a las chiquillas y todo. Y mire que no se ponen cuando está condenada. ¿Qué? Aunque no lo vean así medio guavoso y todo eso, pero... Usted sabe, ¿qué? Miren cómo me contrata. Por si todo el rato quiero tocar allá. Dale, dale, para abajo. Vamos y echamos una fiesta ahí, ya. Al rato está. A ver si es cierto que está bueno. Con la pala, el machete. Usted no lo ha visto, ¿ah? No he visto a Ñejo tocando trompeta, ¿ah? Vamos a ver qué es la cosa ahí con él. Tiene 57 años y desde los 10 también se dedica a la cantada. Bueno, tocar tocan muchos, pero yo toco a mi estilo, entonces es mi estilo. ¡Vaya! ¡Sí, señor! Parece muy bonito, tan precioso. ¿Dónde viene usted, Ronaldo? Bueno, venimos de New Jersey. Andábamos de vacaciones y la verdad no pensábamos encontrar algo tan bonito por acá y me gustó mucho. Milo es un excelente artista de la zona regional, tiene una voz maravillosa y un carisma excelente también. Te atrapa al público. Pero no solo se presenta en escenarios, también es el serenatero de Pérez Celedón y dominical de Punta Arenas. Aquí lo queremos bastante. ¿El hombre le canta las canciones que usted le pida? Ah, sí, claro, es que él conoce. Bueno, conoce, conoce. Ya ha pasado por donde asustan. Casi, casi, casi como el perro de Tornuá. Andamos por todos lados, mamá. Vieras que, sí, sí, vengo aquí a Dominical, vamos a Guanacaste, vamos a la... En el parque Corcoaba, vamos a hacer ahí los gringos y todo. Y el que no es gringo, chino y todo, chiste. Si es chino, le cantamos en chino. Y si es en inglés, ahí estamos feos, ¿verdad? Milo es de esos costarricenses que no se le niegan al trabajo y además lo hacen con amor. Ya sea en el campo o con su guitarra, siempre tiene una actitud positiva para salir adelante.